A 15 minutos de Santiago, en un lugar seguro, tranquilo y rodeados de áreas verdes, se emplaza la Sierra de Chicureo de Inmobiliaria S2. Y atención, con entrega inmediata. En amplios terrenos de hasta 470 metros cuadrados, pueden encontrar dos modelos de casas, todas con tres dormitorios y sala de estar, cocina completamente equipada, horno, encimera, campana, además de terraza y quincho. Comienza tu nueva vida en este increíble lugar. Acércate a la sala de ventas y aprovecha de conocer las increíbles promociones y descuentos que la Sierra de Chicureo de Inmobiliaria S2 tiene para ti.